Soy Karen Quintana, agradecemos a Inmaculada Boutique por la indumentaria. Y en esta edición especial, tan biónica en Formosa, la banda del momento presentando su nuevo disco en todo el país, Destinología. A continuación, la conferencia de prensa y parte de recitar realizado en el Estadio Cincuentenario. Nos propusimos con esta gira recorrer todo el país, pese a las circunstancias que sea, llevar el mismo show que llevamos a Buenos Aires. Y la verdad que para nosotros es un éxito estar hoy acá sentados, poder haber venido. Creo que, no sé cómo es la recepción con los artistas, con los otros artistas, pero a nosotros nos han tratado muy bien la otra vez que venimos. Y entiendo que para nosotros, internamente como grupo, es muy importante poder cumplir con estos objetivos que nos proponemos. Ya estuvimos en más de 15 provincias en dos meses más o menos, así que está buenísimo. Bueno, estamos muy contentos de volver. Sí, estuvimos en abril del año pasado, ya casi despidiendo Obsesionario. Y para nosotros es mucho entusiasmo poder venir a mostrar un disco nuevo, que salió hace muy poquito. Estuvimos varios meses trabajando en la gira y pensando cada minuto del concierto, cada centímetro de la lista de temas, como para que en todos los lugares en los que pudiéramos llevar este tour, que planteamos una gira muy ambiciosa que recorre todo el país, hubiera un montón de momentos para disfrutar dentro del concierto. Tenemos preparado un show que, como decía Chano, es el mismo que venimos llevando a lo largo del país, que es el mismo que presentamos en el Luna Park, el mismo que presentamos en Córdoba, en Rosario, en el norte del país. Y creemos que este nuevo disco de Estinología es un nuevo universo dentro de lo que es el mundo tan biónica y le permite a nuestros fans, desde que entran al concierto, escuchan música que nos gusta a nosotros, hay una puesta en escena, hay un vestuario, hay un montón de cosas pensadas para ellos. Y momentos dentro del concierto, pequeños momentos que están exclusivamente dedicados a ellos. Entonces, para nosotros es una gran expectativa ver cuáles son las caras, las reacciones con las nuevas canciones. Bueno, tenemos un público que se expresa un montón, estamos muy orgullosos, creemos que es nuestro mayor patrimonio, un público que fuimos construyendo una relación a través de todos estos años que venimos tocando, que empezamos a salir de Buenos Aires, nos fuimos encontrando con un montón de historias, con un montón de gente que estaba ávido de divertirse y de escuchar música nueva y de representarse, de sentirse representado con algo nuevo, que hace mucho no pasaba. Así que nosotros somos como los voceros de un nuevo pensamiento, de un montón de pibes que tenían la necesidad de la calle, que les pasa a las mismas cosas que nos pasan a nosotros. Y en todo el país, la verdad, tuvimos una reproducción muy linda, un recibimiento muy lindo y nos pasa con los jóvenes y también con la gente grande, pasa que los pibes son los que más se manifiestan, los que cuando salimos gritan, los que se emocionan, los que lloran, los que están ahí con las emociones a flor de piel. Pero bueno, en los shows hay gente más grande, vienen chicos, hay padres que comparten con nenes chiquitos, también lo que es tan biónica, así que estamos muy duro yo con esto que pudieron formar y tenemos un vínculo muy estrecho también a través de las redes sociales. Ahora, vamos sabiendo mucho qué piensa la gente, qué es lo que quiere, qué temas les gustan, qué no. Tratamos de mantener eso siempre muy al día y está buena la relación. Para nosotros, como decía Diego, el patrimonio más grande que tenemos es nuestro público y saber que estamos generando entre todos un pensamiento diferente, una nueva generación que propone, que se manifiesta diferente, que dice cosas, que tan biónica no es solo lo que se ve arriba del escenario, ni los cinco que estamos ahí o seis o siete que estemos tocando, los que seamos, sino que somos muchos, que nos juntamos, que pensamos diferente, que seguramente nos escribimos en las redes sociales con vos, con vos alguna vez seguramente tuvimos algún contacto, somos capaces de afirmar ese tipo de cosas porque la verdad que estamos ahí, estamos escuchando lo que piensan, sabemos los temas que les gustan, sabemos las cosas que no les gustan y ustedes saben cuáles son las cosas que nos gustan y las que no nos gustan. Entonces, me parece que eso es lo más importante. Y bueno, también la exposición y el crecimiento del grupo hay que sostenerlo, sostenerlo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, a veces se hace muy agotador. Nosotros tenemos también una política de agradecer y de cuidar y brindarnos al público y a los medios y a la gente que se interesa, por sobre todo, aunque lleguemos cansados, aunque hayamos viajado ocho horas en micro, aunque los aviones no salgan, siempre tratamos de cumplir con todas esas cosas, aparte de la música. Creemos que es una cuestión integral, por eso también estamos en las redes, por eso estamos en todos lados. Y bueno, a veces es difícil de sostener, a veces es difícil de dormirse, a veces es difícil estar en pie también porque uno está cansado, pero la verdad que es una alegría tan inmensa la que vuelve que en esos momentos se hace fácil cuando uno toma contacto con eso. ¡Gracias! 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 Dice que para olvidarte tengo que dejar amarte Hacer 300 años de terapia y decidir Dejar que pase un mes de abril Juntar todas las hojas de la truco Dice que para olvidarte hay que tener en el bolsillo Una hermana que sin domingo, sin lucero Y navidad, en un océano sin mar Tomarse toda el agua de la ciudad Y en realidad, hay cosas que no voy a olvidar Como tus ojos de soledad La tarde que los hice llorar Y escucho voces dentro de mi casa A veces creo que estos fantasmas Cursan las gas y sus cámaras Detrás de su planificar Si no te olvido y sé que fue Doreo mucho más de lo que duele Cuando te olvido y sé que te olvido y sé que te olvido Para Atatv La consecuencia grave La desesperación Y el enfermizo fuego De la transformación Y ya no entiende por qué Ella no entiende por qué ¡Suscríbete al canal!